Bueno, yo me llamo Paul Gastelo y bueno, soy también un sobreviviente del COVID, soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres que subían y bajaban, primero no pensé que era el coronavirus, lo que vino a demostrarme que sí era, era que perdí el olfato. Pero en ese interín me di cuenta que no solamente estaba contagiado yo, sino que habían dos hermanos que también estaban igual. En el momento en que me encuentran a mí, yo estaba ya un poco inconsciente, tenía problemas de respiración graves y entonces me tienen que trasladar a un lugar de emergencia, entonces automáticamente tuvieron que inducirme a un coma para poder entubarme. Bueno, en el momento más crítico, yo recordaba que había dejado a un hermano en emergencia y que el otro estaba malo, éramos tres hermanos contagiados. Mi preocupación era qué había pasado con ellos, me sentí impotente y yo estaba sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, el único remedio que hasta ahora conocemos para poder combatir este flagelo es la responsabilidad y, sin embargo, lo que vemos es que hay muchas personas que se reúnen en grupos, hacen fiestas, van a lugares públicos sin ninguna protección. Definitivamente yo estoy convencido de que el virus necesita de un vehículo y ese vehículo somos nosotros. Tomemos conciencia que nosotros podemos ayudar muchísimo para que esto no siga avanzando. El COVID no mata solo, no seamos cómplices.